Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y traemos otra review, otra vez de la liga española Pero en esta ocasión vamos a traer a alguien con muchísima magia, ¿vale? Alguien con el que vamos a poder disfrutar un montón jugando con él 5 estrellas en filigranes, chavales ¿Quién es? Joao Félix, vamos a verlo Bueno, pues como ya había dicho, Joao Félix Joao Félix que es un jugador bastante especial Porque es el único delantero de la liga española que tiene esas 5 estrellas en filigranas, ¿vale? Aunque en realidad no es delantero, ¿vale? Y eso lo vamos a tener que tener muy claro, ¿vale? No es delantero, ¿vale? Juega de SD, de segundo delantero y llega desde atrás Por lo tanto no va a tener el mismo desmarque que por ejemplo tenía Iñaki Williams Por lo tanto no va a tener quizás tanto gol Luego ya dependerá de vosotros de cómo juguéis con él o cómo os lo montéis con él, ¿no? Porque claro, lógicamente si lo ponéis en punta a él como único delantero Pues con algún jugador tendréis que meter los goles, ¿no? Yo teniendo dos, Iñaki Williams es el primero que se desmarca siempre Y detrás va Joao Félix No tiene la misma velocidad, no tiene el mismo posicionamiento Lo que sí que tiene es 5 estrellas en filigranas Y bueno, y muchísimo repertorio, ¿vale? Muchísima magia, ya lo vais a ver Destaca en algunas cosas, no tanto en otras Primero recalcar eso, que no es delantero, ¿vale? Bueno, vamos a verlo un poquito más de cerca, ¿vale? Y bueno, pues ya estáis viendo aquí Aquí tenéis un poquito todos sus números, ¿no? Ya veis que este sí que lo fiché Me costó 13.750 monedas Podéis sacarlo un poquito más barato también, ¿vale? No creo que tengáis problema Y a medida que vaya pasando el tiempo Irá bajando un poquito más el precio Así es que, bueno Joao Félix, bueno, ya veis Mide un 81, también tiene bastante envergadura No es un delantero de estos pequeñitos pequeñitos, ¿vale? Está bastante bien un 81 Su pierna buena es la derecha Tiene 4 estrellas en la pierna mala Que eso, bueno, pues también hace, ¿vale? Que pueda tirar con una o con otra indistintamente bastante bien Tiene 5 estrellas en filigranas Que eso ya lo habíamos dicho Ya estáis viendo los números, ¿no? Está bastante más repartido en cuanto goles y asistencias, ¿vale? Y bueno, pues nos vamos a ir a los detalles del jugador Vamos a empezar a decir que, bueno Le he metido la carta de cazador Precisamente para, como es delantero Como lo he hecho, no es delantero Le he puesto la carta de SD a delantero, ¿vale? De segundo delantero a delantero centro, ¿vale? Entonces, bueno, le hemos metido esa carta Y además le hemos metido cazador Para que, al ser delantero, va a necesitar más velocidad Y, por supuesto, no queremos que falle Cuando esté delante del portero Así que le hemos metido esa cartita, ¿vale? Y que lo estáis viendo aquí, ¿vale? Que le sube el ritmo y el tiro Bueno, ¿qué más podemos decir de Joao Félix? Bueno, vais a ver la de cosas que se puede hacer con él Bueno, tiene, aunque su pase no es que sea excesivo ¿Vale? Tiene 74 en pase Ya vais a ver que sí que tiene pase O sea, porque tiene, por ejemplo Muchísimo efecto en el pase Y a la hora de dar el pase Va a esquivar al jugador ¿Vale? Va a intentar esquivar al jugador Para que, entonces, por ejemplo Ese tipo de centros o de pases Que van fuertes En diagonal ¿Vale? O incluso En línea En línea de córner ¿Vale? Fuerte Bueno, pues esos pases los hace estupendamente bien Eh... Ya digo, ¿eh? Ritmo Pues no tiene No tiene En exceso Pero tampoco se queda corto ¿Vale? 81 está bastante bien La mayoría de defensas Eh... No llegan a esa A tener esa velocidad Así es que no No deberíamos de tener Demasiado problema Yo no lo he tenido Desde luego Ya digo, no es el goleador del equipo Es como el que ayuda al delantero ¿Vale? Por así decirlo Bueno, pues aquí estáis viendo un poquito ¿No? Entonces, eh... Yo que sé, por ejemplo Tampoco tiene buena precisión en la falta Eh... Sus pases largos no son excesivamente buenos No sé Pero tiene muchísima agilidad Muchísimo equilibrio Mucha anticipación Control de balón Regates Brutal Compostura Bueno, tiene todo eso Defensa, lógicamente, es un delantero Y no tiene... No tiene demasiado Y... Y salto y demás Y fuerza Agresividad No tiene... No es un jugador tan completo Como delantero Como vimos en la pasada review Con Iñaki Williams Sino que este Es un poquito más mágico ¿Vale? Y cuando hablamos de mágico Bueno, algunos goles ya estáis viendo Pero ya vais a ver al final El repertorio ¿Vale? Que... Que tiene Y bueno Los rasgos de futbolista Por supuesto Tiene el rasgo clase Para poder tirar de rabona Y hacer un montón de... De historias mágicas ¿Vale? Que es de lo que hablábamos Tiene el regateador técnico Es creador de juego Y por supuesto Tiene el tiro con el exterior Bueno Eh... Merece la pena ficharlo Yo esperaría que bajara el precio ¿Vale? Porque este jugador va a bajar su precio Prácticamente seguro No os lo puedo asegurar ¿Vale? Pero prácticamente seguro Que como ya pasará el año pasado Eh... Empieza el precio muy inflado De este jugador ¿Vale? Y a medida que va pasando el tiempo Se va desinflando mucho Hasta el punto de que Dentro de poco Quizás cueste 5.000 monedas O así Así es que yo Personalmente me esperaría Si tenéis por ejemplo Una... Una liga inglesa O algo así Bueno pues yo Optaría por seguir con ella Y luego cuando... Cuando ya haya bajado un poquito más El precio de este jugador Ficharlo Por lo demás Un crack Es de los que me gusta a mi No puedo decir otra cosa Es una maravilla del jugador Puedes hacer prácticamente Cualquier cosa con él ¿Vale? No es un jugador para Irte corriendo de todo el mundo No es un jugador que Eh... Para... Para recoger los centros Pero si es un jugador Que tiene muchísima clase Muchísima técnica Y que podéis disfrutar Ya digo Como he disfrutado yo Porque a mi me ponéis Entre Iñaki Williams Y yo a Ophelix Y es que uno te mete goles Pero es que el otro Eh... Es el que... A mi es el que me hace El que me da la viguilla En el FIFA Porque si no Pues seguramente No jugaría esto Así es que nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Si tenéis cualquier duda Cualquier duda Sobre el juego ¿Vale? Cualquier cosa Que no sepáis hacer Ponédmelo en la caja En los comentarios Si queréis una review De algún jugador específico Que no valga una millonada Porque yo no le meto dinero Al juego ¿Vale? Pues en los comentarios Me lo ponéis Por favor Y... Y nada más Lo dicho ¿Vale? Suscribiros Dejar ahí un buen like Y os dejo con los golazos Chavales Disfrutarlos Un saludito Agur, agur, agur I just wanna be with you I just wanna be with you I wanna tell you that I missed you But I can't find the words to say It's been a minute since I kissed you But it feels like yesterday It's been so long since I had you in my house The day you walked away The day you walked away You took a piece of land Cause now I'm back And I'll be missing what we had Baby, can't you say I just wanna be with you? I just wanna be with you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué golazo! ¡Tremendo remate de tijeras! ¡Que se cuela para adentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!